Miren qué espectáculo, algo único, esto no se ve en ninguna parte del país y difícilmente en otros lugares del mundo. Este es el encuentro de dos grandes ríos, el Usumacinta y el Grijalva. Gracias por ver el video. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la construcción del nuevo puente en Boca del Cerro, Tenosique. El puente Boca del Cerro es un puente metálico ferroviario por el que pasan trenes y automóviles. La construcción de los ríos fue construida en el año de 1948. Pasa sobre el río Usumacinta y el cañón de Boca del Cerro. La historia de las comunicaciones en el sur sureste mexicano está ligado al puente Usumacinta, ubicado en la comunidad Boca del Cerro, una de las estructuras emblemáticas del mundo que le han dado fama a esta localidad de la región de los ríos. Hoy se cumplen 73 años de que fue construido. A lo largo de la historia, el puente de fierro inaugurada en el año de 1950 por el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, pocas veces ha recibido mantenimiento integral, motivo por el cual sufre actualmente problemas de corrosión en su estructura metálica color naranja, que contrasta con el verde de la comunidad. A nivel mundial solo existen 5 puentes de su tipo. Su construcción se inició en el año de 1948 y llevó dos años de construcción. De acuerdo a datos de historiadores de la tierra de José María Pino Suárez. El puente Usumacinta tiene una longitud total de 189 metros, un claro del arco de 150 metros. Con un aforo de más de 5.000 vehículos diariamente, la estructura de la Usumacinta atraviesa el río del mismo nombre, que divide a las comunidades de Icorsa y San Carlos, Boca del Cerro. Este puente está localizado en el municipio de Tenosique, en Tabasco, a 8 kilómetros de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, localidad donde nació José María Pino Suárez, quien fue asesinado siendo vicepresidente de la República en compañía del presidente Francisco I. Madero en la Ciudad de México durante la llamada de escena trágica. Hoy, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur dio a conocer que inició con la construcción del nuevo puente en Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco. Hoy se diseña una solución que cumple con los requerimientos para el paso de un tren moderno a 160 kilómetros por hora y que a la vez respeta el valor histórico del original. Fonatur indicó que antes de comenzar la obra, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó una verificación manual de la zona para rescatar posibles piezas prehispánicas. Posteriormente, se avanzó con la preparación del terreno en el derecho de vía. Asimismo, Fonatur informó que la técnica de construcción que eligió es mediante carros de avance móviles y sin barcazas. Además, un carro auxiliar irá avanzando, trasladando cada dovela hasta su posición en el puente. Esta solución de ingeniería garantizará un tránsito seguro y permitirá la convivencia estética de ambos puentes. La obra del nuevo puente en Boca del Cerro se contempla terminar en un plazo de 12 meses. Es en esta zona de Boca del Cerro donde se planea construir la segunda estación en la ruta del Tren Maya y la primera en el estado de Tabasco. Se ubica a un costado del puente que cruza el río Usumacinta. Su alta ubicación permite una hermosa visión del paisaje donde se conjunta el río y la selva. El estilo arquitectónico es una reinterpretación contemporánea del arco maya con un diseño de paraguas invertidos de forma piramidal. El acabado es de ladrillo, evocando a la zona arqueológica de Comalcalco. Tiene un carácter muy abierto y gran altura para dar esbeltez a la estructura y generar cruces de corrientes de aire. El uso de un solo nivel a lo largo de la estación se ubica en los locales de servicios técnicos y comerciales, vestíbulo de acceso peatonal y vehicular, además de estacionamientos. Amigos y amigas, la gran construcción de este puente ya comenzó y en 12 meses estará completamente terminada. Somos testigos que el presidente de México está avanzando y trabajando muy duro en cada uno de los proyectos que ha iniciado en su sexenio. ¿Ustedes qué opinan de esta gran construcción? Déjenos sus comentarios y nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!